Hola chicos, que tal? Bienvenidos a otro video para este canal en donde ustedes están viendo nuevamente ya en un video pasado vieron que saque una apertura de verdad increíble antes, faltando no se minutos o creo que menos de media hora para que se fuera esa oferta del bonus del torneo en la cual aseguraba un Totti titular así que pues esa oferta ya no está más disponible pero en esta oportunidad nos encontramos en otra cuenta de un suscriptor y además que es amigo de la liga que se llama Fran chicos y él pertenece a Espartanos FC en la cual yo me encuentro y de verdad tiene un equipazo 103. Asimismo también decirles a todos ustedes que se pueden contactar conmigo, en la descripción dejo un número de referencia y el enlace del grupo de Whatsapp para poder adquirir sus FIFA Points de forma totalmente más barata y más confiable sin riesgo de ban, así que se pueden comunicar para poder comprar los FIFA Points a precios totalmente baratos. Si, así que ustedes están viendo este equipazo, que equipazo chicos, 103 de GRL y vamos a sacarle un Totti titular, pero por si no fuera posible de ese Totti titular, miren, miren esta reserva chicos y en especial este Kante, él fue uno de los pocos afortunados en que pudo aprovechar ese llamado bug o ese error de Tom Kalefi, pues ahí está Kante, lo llegó a sacar gracias al torneo. Así que, pues nada chicos, tiene un equipazo, que reserva de verdad, miren, tener a jugadores estos en la reserva creo que a muchos les gustaría tenerlo en su plantilla como titular y pues para esta ocasión me gustaría usar a Kante, si, por eso voy a usar esta formación, la 4-1-2-1-2, que incluso se usa bastante en lo que es FIFA 18, que es lo que es consola chicos, así que solamente vamos a cambiar acá a Lionel Messi un poquito y no sé si cambio a Dele Alli, creo que, pues sí, le voy a meter a Maradona para probar, aunque me va a bajar claro el GRL, pero igual 102 como que la cosa va por ahí, así que Gully, Kante, lo vamos a poner a Kante para tratar de usarlo un poco más y así quedaría el equipo para poder ir por ese Totti titular que ustedes lo van a ver en la pantalla, de verdad Frank, gracias, gracias por prestarme tu cuenta, es algo increíble, así que el jugador que se está yendo, obviamente no es Kante ya y si hubiera sido Kante pues sería una pena no tener dos Kante, pero no se está yendo también por Dani Alves, se está yendo en esta oportunidad por un delantero y obviamente el único más accesible es Harry Kane chicos, sí, el delantero del Tottenham, media 90, que lo vamos a, ah, cierto, necesito un delantero del EDA en la alineación para poder desbloquear, unos pequeños detalles que a veces suceden, en este caso creo que podría cambiar, a ver qué jugadores tiene, a ver, los delanteros son Mertens, Mbappé, y sí, por qué no, vamos a poner a Mertens en la alineación, cambiamos a Moratita o si no vamos a cambiar a Messi, vamos a cambiar a Messi y vamos a poner a Mertens chicos, ponemos a Mertens y así quedaría para también poderlo probar un poquito, así que Mertens ya queda confirmado para poder ir por ese Harry Kane media 90, o sea, va a tener dos Totis, yo, sí, personalmente, yo solamente voy a poder tener un solo Totis chicos, así que vamos a ir por ese Harry Kane media 90, dos Totis, así que, no, sí, acuérdense chicos, ni bien lo puedan comercializar en el mercado a partir del día 30, vendan sus Totis titular, porque de verdad les va a valer una fortuna, así que empezamos el partido, qué bonito conjunto, si no más recuerdo este conjunto, uy, qué estoy haciendo allá, venga, acá tenemos a Carvajal, Carvajal, uy, estoy usando una alineación que tampoco jamás la había hecho, pero para tratar de probar a un Kanté, y no sé, quizás otro jugador más, pero no nos podemos confiar tampoco, así que ahí tenemos a Carles Puyol, qué bonita equipación, creo que esta fue regalo, no, por qué no me está saliendo nada, qué sucede, no entiendo, estoy fallando mucho en los pases, a ver, vamos a tratar de detener, detenemos, la recupera, ay, casi la recupera, acá tenemos a Puyol, tenemos a Maradona, Maradona se está yendo con todo, es la primera ocasión de gol, la primera ocasión de gol, y, no, increíble, de verdad, increíble, me acabo de fallar una clara ocasión de gol, pero acá recuperamos el balón con Gulli, no, de fin, ah, sí, sí, recuperamos el balón con Gulli, ya tenemos que creo que, no sé, jugar mejor, aunque recién me estoy adaptando, acá tenemos a Kanté, y nos ganan la posición, era una muy buena oportunidad para poder marcar con Diego Armando Maradona y ponernos adelante en el marcador, pero eso no se pudo concretar, así que, igual tenemos a Carvajal, Carvajal está muy bueno, de verdad, tiene muy buenos stacks, me gusta bastante este Carvajal nominado, acá, a ver, tenemos que hacer un gol, por lo menos, acá tenemos a Martens, Gulli, que a ver si llega a salir un poco, Uy, ahí lo llegan a pasar a Gulli, que a ver, acá tenemos a Petit, Petit la recupera, no, y no, no, no podemos seguir avanzando, no podemos seguir avanzando, ¡Uy! El travesaño, chicos, el travesaño, ¿y qué hiciste Kanté? No entiendo, ¿qué pasó? O sea, yo doy un, na, 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 uf, casi, 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 ya, creo que tenemos la última oportunidad, a ver si nos desplegamos con Dani Carvajal, damos el, pero ¿por qué se va a todos ahí? No entiendo, de verdad, o sea, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, acá tenemos oportunidad clara con Martens, Martens, ¡Penal! ¡Penal! ¡Eso no fue penal, chicos! ¡No fue penal! A ver, Kanté, lo último, y golazo de Kanté, en el último segundo, Kanté mete el gol que nos da prácticamente la victoria, y sí, efectivamente, en el último segundo, pues, de verdad, los milagros a veces suceden, y siempre hay que confiar en ello, así que, pues, acabamos de terminar el partido llevándonos al menos por 1-0 para podernos tener esa victoria, nos dan 30 puntos, a ver, y aparte también nos da, nos da todo lo que es los físicos, refuerzo, y no tuvimos la oportunidad de poder sacar algo más, ¿sí? Como puede ser un Totti nominado, y acá está Harry Kane, chicos, Harry Kane, una verdadera locura, ¡qué bonito! O sea, dos Totti va a tener en su plantilla, o sea, lo va a poder vender mínimo, se llevará unos 18 millones por ambos, así que lo reclamamos para todos ustedes, otro Totti más, Harry Kane, chicos, media 90, ¡qué belleza! De verdad, ¡qué belleza de jugador! Los stacks, simplemente he visto la mejora, y de verdad, este es uno de los mejores, al igual que Cristiano y Messi, está muy, pero muy chetado, y ya casi llegando a refuerzo de habilidad a más 11, o sea, no le falta casi nada, así que tenemos ahí el 94, 90, está genial, chicos, está, está muy, pero muy bueno, y bueno, pues no creo ya que llegue a esto para sacar los refuerzos de habilidad, pero de todas formas, tener dos Totti, ya dos Totti, es una verdadera locura, ponemos solamente mayor GRL, para poder actualizar un poquito, claro que, y ahí aparece Harry Kane, chicos, Harry Kane llega a aparecer junto con Kanté, ¡qué belleza de carta! ¡Miren! ¡Miren esa carta, chicos! De verdad, ¡qué hermosura! Me encantaría tener a este, mira, ¡cómo brilla! ¡Diamante! ¡Qué belleza! Al igual que Kanté, de verdad, ¡qué hermosas cartas, sí! Así que, pues, me hubiera encantado a mí sacar a este jugador, o al menos tener la oportunidad de llevarme un Totti titular, pero no se pudo, así que, pues nada, igual de todas formas, está muy, pero muy chetada esta cuenta, así que, pues, este jugador está genial. Y antes de irnos, nos vamos a tirar una partidita, sí, una partidita en ataque enfrentado. A ver, probando quizás a ese super jugador, tenemos GRL de 103, esperemos y llevarnos una victoria para su equipo de, justamente, Fran, y irnos contentos, a ver, ¿contra qué GRL nos va a tocar en esta oportunidad? Ahí es, esa es nuestra formación, y nos toca contra 104. Bueno, un GRL más, esta formación casi nunca la uso, pero igual a dar todo, así que la primera la voto definitivamente para poder generar ocasiones de gol. Acá tenemos a Gaia, tenemos a Dele Alli, Dele Alli patea y gol de Dele Alli, perfectamente, 1 a 0. Tenemos a Morata, tenemos a Morata, Morata no es de los más rápidos, pero tiene muy buena pegada, así que 2 a 0 está efectivamente. Acá tenemos la primera ocasión con Kanté, Kanté, y nos hacen la falta. ¿Quién es el que va a cobrar? Ah, Gullick va a cobrar. Gullick patea y golazo de Gullick, chicos, 3 a 0, 3 a 0. Tenemos ahí a Morata, Morata a Kanté, y perdemos la posición del balón. Así que acá tenemos a Morata, Harry Kane, Harry Kane, chicos, Harry Kane, gol. ¿Qué tal potencia de tiro que tiene este jugador, eh? De verdad, de lo mejor. No será el más rápido en este momento, pero igual tiene muy buena pegada. Ya vamos, 4 a 1, no hay que confiarnos en ningún momento. Ahí tenemos a Harry Kane, antes de que nos caigan los jugadores. Pateamos y gol, 5 a 2, ya vamos. 5 a 2, tenemos acá a Gullick, a Morata, Morata patea y gol. 6 a 2, 6 a 2, otra vez con Harry Kane, Harry Kane, ahí la ruleta. Seguimos nuevamente, patea y gol. Chicos, 7 a 2, prácticamente ya nos llevamos la victoria. Por encima, Moratita, Moratita y 8 a 3. Creo que ahí quedó ya definitivamente. No creo que hagamos otro gol más, no, ya no se puede. 8 a 4, termina el partido. Así que nos llevamos una victoria, probando justamente a ese Kanté, a ese Harry Kane. Que de por sí, obviamente, falta igual seguir aumentando para poder seguir llevándonos más victorias. Pero ustedes ya lo han visto, de verdad, qué equipazo que tiene Harry Kane y Kanté como titulares. Así que, pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Y si no están suscritos, pues que esperen. Suscríbanse al canal y revienten el botón de like, sí. Así que, apoyen bastante el canal para seguir trayendo más contenido nuevo día tras día. Sí, chicos, ya nos estamos viendo en mi cuenta ya. Porque yo también tengo que sacar un Toti. Eso, no me puedo quedar sin un Toti. Así que, queda menos de un día. O bueno, queda casi un día aproximadamente. Así que, tienen para sacar unas 7 fichas antes de que acabe este evento. Así que, hagan todos sus cálculos y vayan por ese Toti titular que todos lo van a poder conseguir. Sí, chicos, conmigo sería hasta un próximo video. Cuídense mucho. Chau, chau.